Luego de diferentes dimes y diretes en distintos medios de comunicación en donde se hablaba acerca de la realidad que existía en Calama en torno a la minería y a la llegada de distintos trabajadores y trabajadoras por diferentes partes del país, Codelco anunció este 1 de julio que dejaría de ocupar el aeropuerto de Lua para contribuir a descongestionar el flujo de pasajeros en esta provincia. Sin embargo, la diputada por la región de Antofagasta, Catalina Pérez, señaló que esta medida no es suficiente. Debido a la magnitud de esta pandemia y dado que Calama tiene una de las tasas de contagio y letalidad más altas del país, es urgente extremar las medidas. No basta con dejar de ocupar el aeropuerto de Calama. La minería tiene que entrar en cuarentena de 14 días, con una detención programada de sus operaciones o con la dotación de servicios mínimos. Las faenas hoy día son focos de contagio y los sindicatos nos han alertado de que las empresas no están tomando las medidas preventivas. La minería se recupera, pero las vidas no. El llamado también fue realizado por la Mesa Social COVID-19 de Calama, de la que la parlamentaria es parte, quienes ayer enviaron una carta al ministro de Salud, Enrique París, para pedirle que visite la región de Antofagasta y la comuna de Calama a la brevedad, junto con tomar las siguientes medidas. Ampliar la cuarentena en toda la provincia de Loa, cuarentena de 14 días para la minería, paralizar el aeropuerto y aumentar la capacidad hospitalaria, entre otras. La paralización del aeropuerto de Loa no es suficiente porque no es la única vía de entrada de trabajadores a laborar en las distintas faenas que se desarrollan en la provincia. También ingresan muchos trabajadores por vía terrestre y por otros aeropuertos aledaños como el de Antofagasta. Información que se establece luego del último informe entregado este día, miércoles 1 de julio, en donde habla que Calama tiene un total de 4.219 casos y donde nuevos fueron 119. Aún existen 77 fallecidos, según este informe, pero ya lo han señalado autoridades, al igual que otros medios de comunicación, de manera no oficial, en la que hablan de que existirían cerca de 100 fallecidos por esta pandemia.